Buenas noches y bienvenidos una vez más a su programa reingeniería mental reprograma tu mente y transforma tu vida como ya lo mencionaba en algunos programas anteriormente este es el reingeniería mental extra especial porque el día de hoy vamos a tener a una gran persona que nos va a estar dando el tema que es somatoforme pero antes que todo me gustaría agradecer a nuestra querida fan y reyes autora de escritora y conferencista que nos va a estar asistiendo con lo que son las preguntas y también los mensajes que nuestro querido público nos va a estar compartiendo también tenemos aquí presente nuestra querida autora escritora conferencista terapeuta rtc ana meléndez y nuestra invitada especial que también va a estar aquí acompañándonos en esta reunión maribel gonzález autora escritora y empresaria de cualquier diseñadora bueno ahora sí una vez dándoles la bienvenida a todo el equipo que va a estar aquí presente escuchando y aprendiendo de esta gran persona me paso a lo que es la presentación de él pero también les invito a que nos den like nos den corazoncitos compartan este programa porque como les comento siempre es para usted y es para las demás personas que estarán mirando este programa y que sabemos que estamos sembrando una semilla de esperanza una semilla de motivación y sobre todo creando lo que es la mente positiva así que bueno él es el fundador y presidente de la corporación alejandro seaguirre corp para el desarrollo humano y superación personal y alejandro seaguirre publishing editorial corp editorial dedicada a la difusión de libros ebooks y audiolibros de desarrollo personal liderazgo y motivación de igual manera es presidente y director ejecutivo de reingeniería de la revista neoyorquina reingeniería mental magazine que está dirigida a la comunidad en general en los eeuu y orientada a la difusión de información relevante con temas de interés social teniendo como meta primordial cumplir con las exigencias del mercado y la satisfacción de sus amigos y clientes por lo que trabaja arduamente para cubrir las expectativas que ofrece ya que esta publicación es una gran plataforma para promover productos o servicios al público su misión es contribuir al desarrollo y la transformación de individuos grupos y organizaciones él nació en el bello estado de tlaxcala méxico ha compartido con el mundo sus 30 primeras horas y se dan cuenta que hasta la semana pasada era 27 hoy ya tenemos 30 camino como camino a la excelencia diseñado para triunfar y nos vamos a las más recientes vacío existencial volumen 1 volumen 2 escuela para padres volumen 2 volumen 3 y los más recientes que es que se haga tu voluntad tu tiempo no el mío y su elección bueno me encantaría que sigamos todos desde nuestra casa pongamos atención y recibamos con un fuerte aplauso a nuestro creador y fundador el señor alejandro aguirre muy buenas noches señor alejandro bienvenido y tiene el micrófono abierto le dejo su tema gracias dana muchas gracias buenas noches y bueno quiero agradecer a todas las personas que nos escuchan y sobre todas las invitadas de honor que tenemos aquí a nuestra autora escritora conferencista y entrenadora de vida además terapeuta rtc está con nosotros y que recientemente acabó de dar un tema muy necesario para nuestra comunidad ana meléndez bienvenida y también es autora de un libro que se llama mujer de alto poder también tenemos a otra invitada que nos está acompañando desde méxico ella es autora escritora empresaria y diseñadora de modas y también es coautora del libro imparables uno de los libros que vamos a estar presentando en agosto en texas así que amigos quiero agradecerle también a fanny reyes quien es nuestra autora escritora conferencista y entrenadora de pnl además está compartiendo un libro recientemente el próximo domingo que ya lo tenemos agendado que se llama la leyenda del caballero negro correcto entonces todas ellas están aquí acompañando acompañándonos de la misma manera que nuestro staff y obviamente dana morales que siempre dona su tiempo para que estemos compartiendo con ustedes y quiero agradecerles en especial a todos nuestros autores escritores autoras conferencistas y toda la gente que nos ha escrito este programa es para ustedes hemos decidido donar parte de nuestro tiempo en esta tercera transmisión que hacemos porque ustedes nos los han pedido nos han hecho muchas llamadas nos han mandado cartas toda la información que ustedes nos han mandado nosotros la hemos procesado y por eso es que estamos trayendo estos temas muy necesarios y como lo tocamos en el primer tema donde hablamos acerca de la higienización mental en el segundo donde hablamos de la psicosomatosis y ahora vamos a hablar de lo que es somatoforme porque son términos médicos que usan muchas personas para confundirnos y entonces hoy vamos a descubrir juntos de qué trata sumatoforme y cuál es la génesis de lo que es la iniciación para la curación mental entonces antes de proseguir me gustaría pedirle a dana morales y afán y reyes que nos compartan aquellas cartas que las personas nos han hecho llegar y que sabemos que nos están mirando en este momento adelante claro que sí señor alejandro y bueno la primera carta va a ser leída por nuestra querida juani reyes gracias dana buenas noches sí y es de sonia c de nueva york dice muchas gracias señor alejandro en la llamada que le hice tenía ataques de pánico con las cuales estaba desarrollando síntomas negativos para mi salud después de haberlo escuchado me dio una sensación de paz y me sentí mejor no sé lo que me hizo lo único que reconozco es que me siento mejor y mejor como usted dice adelante lana muchísimas gracias fan y claro que sí y tenemos la carta es de rosy romero de chicago y la juez y ella la envió el sábado 25 de abril dice gracias me alivió mucho escucharlo estaba muy nerviosa hoy tuve que ir al doctor pero me siento mejor regreso el micrófono para la próxima carta contigo gracias y rebeca rodríguez de chicago domingo 26 de abril dice señor alejandro ayer vi el programa en la noche donde habla del poder de la mente y la salud mientras esperaba ser atendida en el hospital estaba con miedo su plática me ayudó a relajarme y lo y logré cambiar a positivo hablando conmigo gracias esto es lo que tenemos dana muchísimas gracias fan y bueno así que pasamos el micrófono a nuestro querido señor alejando bueno dana y fan y gracias por las cartas y bueno así como esas cartas tenemos muchas más en este momento voy a abrir el material que hemos preparado con mucho amor para ustedes y les pedimos de favor una vez más que tomen lápiz y papel por la terminología que vamos a usar por las parábolas también que vamos a tener aquí lo que son las metáforas en algunos aforismos también vamos a utilizar algunos apotegmas muy necesarios para la interpretación correcta de esta información y bueno vamos a comenzar primeramente por entender que las génesis del cine cuanón de la curación mental inicia con el conocimiento en el programa anterior hablábamos de un precepto bíblico que está en mateo que nos dice que conocéis la verdad y la verdad os hará libres si recuerdan muy bien lo estuvimos repitiendo varias veces entonces si nosotros conocemos la verdad seremos libres pero para eso es importante educar nuestra mente como dicen los psicólogos nuestra psique adiestrarla y entonces desarrollar la elasticidad mental voy a compartirles un fragmento de uno de los libros psicografiados por francisco cándido javier mejor conocido como chico javier uno de los mediums que ha escrito a través de los años y que desencarnó ya hace un par de años atrás más de 428 libros emitidos de lo que es desde lo que es el mundo espiritual a través de diferentes espíritus en la obra espiritual evolución en dos mundos tomen nota el autor andré luís nos dice lo siguiente acerca de lo que son los impulsos determinantes de la mente vamos a ver un poco qué nos dicen nuestros hermanos mayores desde el mundo mayor andré luís dicen impulsos determinantes de la mente sobre las mismas bases referidas sorprendemos además a las enzimas numerosas como la pepsina aislada por northrop y la catalasa definida por bonner así como otras muchas más que la ciencia terrestre gradualmente sabrá descubrir estudiar y fijar y maniobrar con vistas a la manutención y defensa de la salud física y obviamente mental nos dice también que toda vez que los estados especiales del mundo orgánico es decir el mundo material inclusive el de la renovación permanente de las células la proclividad al sueño la pasión artística el éxtasis religioso y los trances mediúmnicos son estimulados en los circuitos celulares por fermentaciones útiles generadas fíjense bien lo que dice acá generadas por impulsos determinantes de la mente por ella convertidos en los órganos en sustancias magno electroquímicas magno electroquímicas impulsadas de un tejido a otro y conservando la facultad de interferir bruscamente en las propiedades moleculares o de catalizar las reacciones de un tipo u otro destinadas a garantizar el orden y la seguridad de la vida en la complejidad de las acciones biológicas en identidad de circunstancias en los traumas cerebrales de la cólera y del colapso nervioso de la epilepsia y de la esquizofrenia como tantas otras condiciones anómalas de la personalidad vamos a hallar esas mismas fermentaciones en el campo de las células pero en carácter de energías degeneradas que corresponden a las turbaciones mentales que las provocan hace un par de minutos estábamos escuchando a ana meléndez y a nuestra invitada que también nos acompaña maribel gonzález desde méxico y estaban hablando acerca de las células en este escrito transmitido a través de una psicografía de chico javier andré luis nos explica el poder que tiene la mente y que se transmite a través de lo que es el sistema nervioso central muchos científicos de la tierra todavía están haciendo investigaciones acerca de lo que es el poder de la mente y obviamente también andré luis nos explica en este libro de evolución en dos mundos las enfermedades del instinto sexual que todavía están siendo estudiadas en la tierra andré luis nos dice las cargas magnéticas del instinto acumuladas y desbordantes de la personalidad así como la falta de un eficaz socorro íntimo para que se canalicen hacia el bien obstruyen las facultades aún vacilantes del discernimiento y similarmente a un hambriento ajeno del buen sentido la criatura lesionada se refieren a nosotros en su equilibrio sexual acostumbra entregarse a la rebeldía y a la locura con síndromes espirituales entre comillas síndromes espirituales de envidia o de despecho padeciendo las torturas genésicas por las que se siente relegada genera fictivas cuentas kármicas que le flagelan el alma en el espacio y le retardan el progreso en el tiempo ahí tienen origen lo que son las psico neurosis de las que nos abrió Freud y los colapsos nerviosos que devienen del trauma de las sinergias del cuerpo espiritual las numerosas fobias la histeria de conversión la histeria de angustia los desvíos de la líbido la neurosis obsesiva la psicosis y las fijaciones mentales diversas que originan en la ciencia de hoy las indagaciones y los conceptos de la psicología en profundidad en la esfera del psicoanálisis que identifica a las enfermedades o desequilibrios del instinto sexual sin ofrecerles medicación adecuada porque sólo el conocimiento superior y lo voy a repetir sólo el conocimiento superior grabado en la propia alma puede oponer una barrera eficaz a la extensión del conflicto existente señalando caminos nuevos a la energía creadora del sexo que se halla en un peligroso desequilibrio de ese modo por semejantes rupturas del sistema psicosomático armónico mediante la permuta de cargas magnéticas afines en el terreno de la sexualidad física o exclusivamente psíquica en que los múltiples sufrimientos son contraídos por todos nosotros en el devenir de los siglos dado que si forjamos problemas y todos nosotros también formamos perjuicios a los demás mediante el instinto sexual es justo que vengamos a solucionarlos en ocasión adecuada recibiendo por hijos y recibiendo por hijos y otros asociados a nuestro destino en el círculo de nuestros hogares a todos aquellos que hicimos acreedores de nuestro amor y de nuestra renuncia atravesando muchas veces grandes padecimientos para lograr una rehabilitación precisa comprendamos pues nos dice André Luis que el sexo reside en la mente expresándose en el cuerpo espiritual y consecuentemente en el cuerpo físico o la materia en calidad de santuario creativo de nuestro amor ante la vida por lo cual en razón de ello nadie podrá injuriarlo desarmonizando sus fuerzas sin injuriar y desarmonizarse él mismo estas afirmaciones nos las hace André Luis desde el mundo espiritual todos los padecimientos ocasionados por la psique y que tuvimos un caso en el programa anterior como lo estaba mencionando que tenemos aquí a nuestra invitada de honor tienen que ver no solamente con esta vida tienen que ver con anteriores existencias creamos o no creamos en la reencarnación hay personas que dicen es que desarrollé cierta psicopatología como utilizan los médicos pero no es que haya desarrollado ya lo traía muchos de nosotros los traemos en misión divina y muchos de nosotros por el abuso inconsciente llamado en el mundo espiritual como suicidio inconsciente les programamos nuestro sentido y significado de la vida en cada nueva existencia y es por eso que hay dolencias espirituales y morales que ningún médico terrestre puede sanar ni mucho menos curar solamente la divinidad lo puede hacer como lo dice André Luis bueno ahora vamos a pasar a lo que es el ingrediente esencial de la curación mental me gustaría decirles también que este programa como es extenso porque es obviamente como lo hemos venido mencionando en los seminarios y conferencias es parte de un programa de 24 horas lo hemos dividido en dos partes una que estamos compartiendo en este en este día y la de acuerdo a la respuesta de ustedes si desean que se siga transmitiendo este programa lo vamos a dejar en sus manos porque esto es algo que estamos haciendo como decía nuestra autora Dana Morales algo con mucho amor dedicado para ustedes en un tiempo que nosotros precisamos para compartir estos conocimientos entonces cuál es el ingrediente esencial de la curación mental si hemos escuchado muchas palabras allá afuera hemos oído otras palabras pero cuál es la interpretación que nosotros le damos a aquellas palabras que utilizan los medios de comunicación y las que inconscientemente repetimos se los dije en el programa anterior se los compartí con mucho amor la programación lingüística transformacional que nosotros desarrollamos todos los días tiene que ver con la lingüística que nosotros usamos con la mala interpretación de las palabras y desafortunadamente con la repetición continua inconsciente de todas las cosas que escuchamos y retransmitimos a otras personas en su paso por la tierra el autor y orador americano Erd Nightingale mejor conocido como el padre de la superación personal con sus conferencias impactó a millones de personas que han sabido sacar provecho de las inspiradoras palabras de este grande del éxito incluyendo presidentes gerentes generales deportistas profesionales y muchísimas otras personas él en especial hizo una conferencia que grabó en 1950 esa conferencia se llamó el secreto más raro el cual se convirtió en un libro después y en el cual Erd nos narra lo que es el secreto del éxito que es tan simple y tan sencillo y está tan accesible a todas las personas que muchos de nosotros no lo vemos y mucho menos lo reconocemos Nightingale nos dice que todos tenemos muchas herramientas y nuestros mayores recursos internos son los que nos ayudan a sobrepasar lo que es el dolor y el sufrimiento parte de la vida misma como lo afirma el gran autor y escritor y psiquiatra estadounidense que hemos escuchado mucho hablar de sus libros Mr. Scott Peck en su libro The Road Less Travel, El Camino Menos Transitado uno de los grandes beneficiarios de esta ciencia del éxito ha sido Napoleon Hill Napoleon Hill creó un libro que se llama Piense y hágase rico que lo hemos venido compartiendo inclusive en los programas que tenemos de lunes a viernes con nuestros panelistas que nos acompañan desde California, Denver, Chicago, Nueva York y Nueva Jersey entonces el Dr. Hill se inspiró también en el secreto más raro pero ¿cuál es el secreto más raro? se impresionarán de que les comparta cuál es ese secreto y que ese secreto nos puede ayudar en este instante, en este momento a sobrellevar la falta de información y sobre todo la tergiversación de la misma de los medios sociales pero sobre todo no tanto de los medios, de nosotros mismos por el desconocimiento y reitero, si conocéis la verdad, la verdad os hará libres y nos lo dijo el psicólogo más grande de todos los tiempos la representación más perfecta universal que ha pisado la tierra y fue el gran psicólogo y el gran maestro divino Jesucristo entonces ¿cuál es ese secreto amigos? yo sé que muchos de ustedes estarán preguntando, bueno no sé cuál es o estarán indagando pero sí me gustaría decirles que ese secreto forma parte de la vida y de todo como nosotros la miramos por aquí veo que me están mandando los mensajitos entonces el secreto dice que nada más ni nada menos se convierte en lo que piensa ese es el secreto, usted se convierte en lo que piensa ¿qué es lo que está preconcibiendo en su mente y qué está pensando repetitivamente para materializarlo? ya hablamos de la mente, hablamos de los niveles de la mente de la carta espiritual también, de los tres niveles de la mente que no están los diccionarios terrestres lo hemos venido explicando en los anteriores programas por eso les recomiendo a ustedes que se están conectando por primera vez y a ustedes que han visto ya los programas que vayan a YouTube en YouTube pueden seguirnos como Alejandro C. Aguirre y ahí van a encontrar los dos programas anteriores donde compartimos esta información entonces usted se convierte en lo que piensa con la actitud adecuada que toma usted ante la vida el doctor Daniel Amén en las primeras programaciones que hicimos del programa de reingeniería mental especial nos hablaba acerca de lo que es el equipamiento mental pero también fisiológico todas las psicopatologías que nosotros creamos porque nosotros las creamos tiene que ver en cómo nosotros dirigimos nuestra mente recuerden lo que dice en el libro del Evangelio según el Espiritismo para los hermanos mayores llámenlos ángeles, llámenlos ángeles custodios llámenlos como ustedes se ellos nos dicen que el pensamiento no importa en el sentido de lo que es en el sentido figurado sino la forma la forma del pensamiento porque todo vibra todo está en frecuente fluctuación refluyendo en todo el universo y hay muchas cosas más allá que vamos a ir descubriendo a través de este tipo de informaciones Erd Nightingale además de darnos este secreto de que usted se convierte en lo que piensa eso quiere decir afirmando lo que decía el sabio Siddhartha Gautama o el príncipe Siddhartha es que todo lo que nosotros concebimos en la mente y creemos inconscientemente o conscientemente se vuelve una realidad entonces Erd Nightingale nos dice la mente se mueve en dirección de nuestros pensamientos dominantes ¿por qué? porque los pensamientos son energía y magnetizan a nuestro cerebro lo magnetizan a través de corrientes electroquímicas que lo explicamos en el programa anterior de cómo lleva el proceso un pensamiento entonces tu mundo es una expresión viva de cómo estás usando tu mente tu mente nos dice Nightingale y todo lo que plantamos en nuestra mente subconsciente y nos nutrimos con la repetición y la emoción algún día se convertirá en una realidad cabe mencionar que este autor escribió siete libros grabó más de siete mil programas de radio 250 programas de audio así como programas de televisión y videos además de que fue el mentor de Bob Proctor ya voy a hablar de Bob Proctor un famoso escritor y orador motivacional protagonista de la película El Secreto y maestro de las enseñanzas de la ley de la atracción y un gran mentor entonces en este momento voy a hacer una breve pausa para seguir con nuestras conductoras Dana Morales y Fanny Reyes y también nuestras invitadas para ver si quieren hacer o tienen alguna cuotación que hacer en este momento voy a abrir el micrófono Dana adelante por favor muy buenas noches gracias claro que sí y bueno vamos a pasar si Fanny tiene alguna pregunta o algunos comentarios por parte de nuestro público gracias Dana sí tenemos a Leti que dice saludos a todos y gracias por compartir esta información tenemos mucha gente conectada pero aún nos invitamos a que hagan sus comentarios o sus preguntas y que sigan compartiendo gracias por eso Dana muchísimas gracias tenemos a Ricardo López que les espero estén bien todos saludos bueno es lo que tenemos hasta ahorita como dice Fanny tenemos mucha gente que nos está sintonizando pues esperemos que a medida que vaya avanzando este programa saquen sus preguntas para que el señor Alejandro les responda y así pasamos con Ana si quiere aportar algo a este tema a todo lo que ha venido compartiendo el señor Alejandro Ana muchísimas gracias a todos los panelistas a toda la gente que se conecta y por ahí un saludo para don Alejandro Carla Chávez coach de PNL desde Costa Rica así que nos están sintonizando hasta Costa Rica yo simplemente compartirle una frase y nada real puede ser amenazado nada irreal existe en esto radica la paz de Dios de verdad que como dice el señor Alejandro en estas grandes obras que dejó Chico Javier es tremendo me encanta soy una seguidora completamente de este tema ya me llevo leído como tres libros y me fascina porque la gente no sabe a qué grado de nivel hay información debemos buscarla debemos llenarnos de eso que necesitamos para poder evolucionar y aprenderle a la vida y así que nada es real todo simplemente es lo que nosotros mismos estamos creando es nuestra película y por lo tanto hay que cambiarlo para mejorar nuestro estilo de vida y estar en una paz totalmente bella de verdad que es maravilloso estos grandes estas grandes obras y como dice el señor Alejandro Coto Aguirre les invitamos a que si eso se despierta en su mente empiecen a buscar información para que se expandan en esa mente y sea un usted un ser despierto en esta vida evolucione y apórtele más al mundo muchísimas gracias Dana muchísimas gracias a usted Ana claro que sí vamos a invitarle a nuestra querida invitada desde México si tiene algo que aportar en base al tema o lo que ha compartido hasta ahora o aprendido Maribel González gracias gracias Ana gracias al señor Alejandro a Tiffany Reyes a Ana muy muy importante el tema mira yo que te puedo aportar yo soy de las personas que creo que lo que tú piensas lo que tú dices eso es si pasa por tu mente pasa por tu vida si tú te mentalizas con una programación donde tú dices todo está bien todo va a pasar todo va a ir nos conectamos la mente con el cuerpo las las cosas se hacen mucho mejor también creo que que hay cosas cosas que no comprendemos pero que ahí están solamente tenemos que tener la mente abierta para aprender el ser humano puede aprender infinidad de cosas muchísimas gracias Maribel estoy muy de acuerdo con todos ustedes claro que sí así que vamos a dar un mensaje que dice Miguel Lujiza desde Chicago saludos cordiales muchachos cada día mejor mejor y mejor saludos a Chicago Los Ángeles California Denver Miami Carolina del Norte y todas las partes del mundo a donde estoy llegando la transmisión de Facebook Live les agradecemos por compartir con nosotros y regreso al micrófono al señor Alejandro bueno muchísimas gracias Ana es un honor tenerla aquí como invitada especial también Maribel sabemos que ustedes tienen unos testimonios de vida y están muy bien pronunciados y escritos en sus libros mujer de alto poder e imparables entonces para las personas que nos están escuchando también les recomendamos que adquieran estas obras para que las puedan leer y obviamente compartir bueno vamos a hablar ahora del SMT que es el síndrome de miocitis tensional que ese es el legado que nos dejó el doctor John Sarno que desencarnó ya hace un par de años también y bueno hemos hablado también del síndrome de miocitis tensional el SMT lo explicamos anteriormente es una estrategia que el cerebro utiliza para evitar que los pensamientos y emociones desagradables irrumpan en la conciencia el cerebro a través de vías fisiológicas establecidas crea dolor a modo de distracción al centrar nuestra atención en los síntomas físicos mantenemos reprimidos reprimidos estos dolor estos dolorosos pensamientos y emociones esta es una estrategia muy eficaz como lo demuestra la epidemia de los trastornos mente-cuerpo que hay en nuestra sociedad el doctor Sarno nos afirma que el dolor se puede eliminar oíganlo bien se puede eliminar si se acepta que su origen es psicológico y no físico recibí una llamada hace un par de días de una persona que me estaba comentando ella se está preparando obviamente como entrenadora de vida quiere hacer un libro y lleva un recorrido extenso en lo que es la autoayuda y se ha certificado en muchos lugares pero dentro de ella había algo que le incomodaba y me dijo señor Alejandro yo me he preparado tanto he hecho tantas cosas para cambiar mi vida para mejorar pero me siento tan vacía a la vez ¿por qué cree usted que me siento así? y entonces lo relacioné con este tema del día de hoy y entonces me remonto a su pasado en ese conversatorio que tuve con ella un par de minutos nos remontamos a su pasado y empezamos a analizar escudriñar y nos dimos cuenta como dice Alice Miller en su libro de salvar tu vida de cómo todos esos traumas de la infancia fragmentaron su personalidad que nos afirma el doctor Eric Byrne en el análisis transaccional todos nosotros de hecho el 95% nos afirman los psicólogos tenemos traumas de la infancia traumas fisiológicos y traumas psíquicos o psicológicos ¿por qué? porque forma parte del psiquismo humano de volver a reencarnar y tomar otro cuerpo u otro vestido y entonces vivir una experiencia más para seguir con nuestra evolución espiritual algunos de nosotros tenemos las pruebas más complicadas y algunos de nosotros no tanto pero dentro de todo ese proceso como le decía ella hay muchas cosas que ni el mismo conocimiento adquirido te va a ayudar a salir de ahí porque esto va más allá de todo el conocimiento que hay de hecho el doctor Gila en su libro de piensa y hágase rico nos habla de que existen dos tipos de conocimiento el generalizado y el especializado y sabemos que no nos pagan por lo que sabemos sino lo que hacemos con lo que sabemos en términos económicos entonces le comentaba a ella que esa vaciedad tiene que ver con la fragmentación de su personalidad y me empezó a hablar de su pasado y sacó todos aquellos detalles que ella vivió y por los cuales el día de hoy estaba teniendo cierto tipo de neurosis trastornos mentales mejor conocidos en términos más simples y entonces me dijo ¿de qué me sirven mis certificaciones? ¿de qué me sirve esto si me siento vacía? y entonces me remonté obviamente a lo que es el doctor Frank le hablé del vacío existencial y esta persona fue una de tantas que me inspiró a hacer tres libros de vacío existencial porque sé que habemos muchas personas que buscamos y buscamos y buscamos y buscamos información en muchos lugares pero después de que la tenemos nos sentimos tan vacíos porque nos damos cuenta que no es suficiente el conocimiento tenemos que hacer algo más allá que es un trabajo interno y Sócrates nos lo demostró muy bien cuando él hablaba de su discípulo cuando le pedía información y llegó una vez un discípulo muy sediento hace más de dos mil años con él y le dijo yo quiero información quiero conocimiento y Sócrates lo miró a los ojos y le dijo si de verdad tú quieres conocimiento acompáñame y se lo llevó a un lago y le dijo repíteme lo que quieres conocimiento y Sócrates entonces lo tomó de la cabeza y lo empujó y lo sumergió en el agua por unos instantes y después lo sacó y le dijo dime qué es lo que quieres aire aire le suplicaba al discípulo y entonces repitió ese proceso y la lección de ahí para ser breves es que de la manera en la cual nosotros busquemos el conocimiento lo vamos a encontrar pero aquí entonces viene la importancia de lo que nos habla uno de los grandes mentores de lo que es Hong Kong o del libro Volver a Casa que es John Bracho John Bracho si ustedes conocen su historia él fue uno de los principales digamos de las principales figuras además de tener a grandes mentores como Alice Miller y Eric Byrne que habla acerca de los traumas de la infancia y como él lo narra en su libro él después de vivir ciertos traumas en su infancia y de tener un padre borracho porque él también fue borracho y estuvo inmerso en diferentes vicios él buscó a través del conocimiento irse a diferentes lugares adquirir el mismo se convirtió en pastor estudió se convirtió en psiquiatra y hizo tantas cosas y al final decía que se sentía vacío y muchos de nosotros nos sentimos vacíos y lo demostramos a través de nuestra actitud a través de nuestra personalidad hasta que no como se dice literalmente en psicología hasta que no hagamos esa recuperación de nuestro niño o niña interna que es la figura psicológica que los psicólogos han adoptado para describir a ese arquetipo como lo decía Carl Gustav Jung entonces volviendo con la historia de ella le comentaba que hay que hacer un trabajo interno y el trabajo interno no consiste en perdonar muchas personas pensamos que el perdonar nos ayuda a sanar y los psicólogos terrestres lo saben inclusive los psiquiatras pero el perdonar no funciona de nada ¿por qué? primeramente hay que entender la preconcepción de la palabra amor Dios es amor como lo dice la Biblia y quien ama no hace daño quien ama no hace daño a nadie entonces quien ama no perdona hablando de esa deidad pero ¿por qué nosotros hablamos del perdón en la tierra? si decimos que el perdón es lo que nos ayuda a sanar eso es una falacia yo sé que muchos de ustedes se cuestionarán pero ¿será cierto o no? bueno déjenme decirles que no se los digo yo se los dicen a través de transmisiones de pensamiento y psiquiatras como Alice Miller en su libro Salvar tu vida la superación de los traumas en la infancia que todas aquellas personas que usan el perdón supuestamente entrecomillado como dice ella para sanar están solapando los sentimientos que les quieren perdonar es solaparlos entonces me dirán ustedes pero entonces si no sirve el perdón ¿qué es lo que sirve? y de ahí inician todos los traumas que estamos hablando y ahorita vamos a hablar de la mente objetiva y la subjetiva pero si usted utiliza el perdón y cree que con eso ya solucionó el remedio eso es una máscara y eso lo dijo Carl Gustav Jung en su libro de la sombra ¿por qué? porque dentro de todo eso se tiene que hacer el trabajo interno el trabajo interno el curso de milagros lo menciona de una manera pero el trabajo interno consiste como lo dijo Jesucristo conocéis la verdad y la verdad os hará libres ¿cuál es la verdad que usted tiene? ¿cuál es la verdad que usted está viviendo en este momento? porque todos tenemos una verdad y si no lo quieren creer o no lo piensan o no lo concientizan busquen la historia de Ogmandino Ogmandino o Agustín de Ogmandino él fue un gran escritor prominente autor de un libro El Vendedor Más Grande del Mundo donde él nos hablaba acerca de cómo él inició su trayectoria en este mundo de la superación personal pero él como todos en algún momento tuvo ese vacío existencial y se la pasó recorriendo en Estados Unidos todas las bibliotecas todas las librerías y más cuando nevaba porque hacía frío y se leyó todos los libros de literatura que encontraba los de autoayuda también empezando por Platón hasta Pell todos los libros los leyó porque él tenía ese vacío existencial estaba hambriento de conocimiento y porque quería saber qué le había pasado porque su familia se fragmentó después del comportamiento que él tenía así que todos nosotros tenemos traumas todos de una u otra manera hay diferentes maneras de traumas y eso provoca en nosotros que se desarrollen ciertos padecimientos llamados enfermedades que en sí no son enfermedades el cuerpo habla y el cuerpo es sabio el cuerpo como lo dice en la Biblia en el Antiguo y el Nuevo Testamento es el templo sagrado por eso tenemos que cuidarlo pero sobre todo cuidar nuestra psique entonces vamos a hablar un poco de lo que Bob Proctor nos habla en su libro El Arte de Vivir y You Were Born Rich o Tú Naciste Rico y lo que también el doctor John Sarno nos habla en su libro Curar el Cuerpo Eliminar el Dolor repito curar el cuerpo eliminar el dolor en el próximo programa van a saber por qué les estoy dando estos libros entonces la mente consciente también se conoce como mente objetiva y funciona en dos niveles o de dos maneras de manera inductiva y de manera deductiva fíjense cómo nos los ponen un poco complicado la mente consciente en términos simples es la secretaria la que dice qué pasa y qué no pasa a través de los cinco sentidos físicos la subconsciente es conocida como subjetiva o deductiva eso quiere decir que es la que no razona la que dice todo lo que venga es bienvenido lo acepto y si tú lo crees lo voy a materializar eso lo habla en el libro obviamente el doctor Sarno hablamos sólo por mencionar que la parte objetiva que es la consciente es la que se encarga de lo que es la lógica la parte intelectual la controladora y la madura y la otra es la irracional la emocional la salvaje y la narcisista entre otras cosas más en la actualidad se sabe de una u otra manera que las operaciones de la mente son producidas por dos formas paralelas de actividad una consciente y otra subconsciente la mente que se genera a partir de estímulos externos se conoce como la mente consciente o objetiva como ya lo mencioné y la subconsciente obviamente esta razón esta razón de forma deductiva como ya lo mencioné también entonces hablar de la mente es muy pero como es tan abstracta y como es energía proveniente de la energía cósmica pues todos formamos parte de esa divinidad como lo dice el holismo y el esoterismo entonces cuando la mente consciente admite o elige un pensamiento de miedo fíjense bien preocupación pobreza enfermedad falta de armonía o cualquier otra clase de males la mente subconsciente ejecuta acciones en correspondencia con tales pensamientos por ello es muy importante el entrenamiento de nuestra mente consciente para elegir solo pensamientos positivos o favorables dado que la mente subconsciente no disierne como lo hemos dicho recibe toda la sugerencia de la mente consciente con total dominio de su enorme campo de trabajo si la sugerencia de la mente consciente es errónea la mente subconsciente puede poner peligro todo el conjunto del ser y lo vimos en el programa anterior con el artículo de la mente contraataca de Sally Squires si no lo vieron el programa vayan al programa anterior donde hablamos de la psicosomatosis y van a ver ahí el artículo de la mente contraataca para que vean cómo es tan poderosa nuestra mente y cómo trabaja a un nivel tan diferente que en el libro de André Luis nos marca tres niveles que todavía en la tierra no están siendo investigados la medicina psicosomática la medicina psicosomática es un fantasma nos dice el doctor Sarno un conjunto de ideas y obviamente nadie ha practicado dice nunca nadie la ha practicado hasta ahora se están haciendo estudios y todo y se están creando muchas pseudociencias se les llama así cuando no tienen una base científica y el holismo es una de ellas conocemos el biomagnetismo el reiki el hoponopono en tantas técnicas más que han sacado la aromaterapia y tantas cosas más pero todas van con la misma función de ayudar al cuerpo a mantener su estabilidad en las cinco áreas de conocimiento humano que va desde la espiritual hasta la mental entonces el doctor Sarno nos afirma dice espero que las obras que escribo ayuden a remediar esta situación y dejo claro que casi todos los trastornos de dolor más comunes son de origen psicosomático trastornos que afectan a millones de personas durante todos los años y dice él algo aquí fíjense un psiquiatra lo dice esta afirmación será rebatida por casi todos los médicos y psiquiatras de la actualidad aunque sería bueno revisar en la historia en donde encontraremos grandes eminencias y figuras principales de lo que es la psicomatosis como Jean-Martin Charcot como Joseph Brouwer como Sigmund Freud como Franz Alexander y como Alan Walters todos ellos contribuyeron de alguna forma al tema básico todos hicieron observaciones que ayudaron a explicar los problemas psicosomáticos o fenómenos psicosomáticos y las contribuciones más importantes fueron las de Freud que ya en su teoría del inconsciente será imposible comprender los síntomas físicos producidos emocionalmente entonces como lo explica como lo explica el doctor Sarno la medicina psicosomática se refiere específicamente a los trastornos físicos mente-cuerpo trastornos que pueden aparentar ser únicamente físicos pero que tienen su origen en emociones inconscientes un asunto médico muy distinto y extremadamente muy importante existen literalmente cientos de trastornos y enfermedades que han sido identificados como puramente psicosomáticos o con algún comportamiento psicosomático y nos afirma que este error de la práctica médica puede compararse a lo que ocurría si la medicina se negara a reconocer la existencia del virus o las bacterias quizá la peor manifestación de este medievalismo científico haya sido la eliminación de la palabra psicosomático el título de esta conferencia es somatoforme pero fíjense esto dice los científicos han hecho lo siguiente si no me tienen ningún juicio dice quizás la peor manifestación de este medievalismo afirma el doctor Sarno más reciente es que se ha eliminado la palabra psicosomática ahora ya no se está usando yo la estoy usando para ilustrar este concepto dice de las ediciones más recientes del diagnostic en statistical manual on mental disorders 4 edition el DSM como se dice en inglés manual de diagnóstico y estadísticas de los trastornos mentales que es la lista oficial de diagnósticos psiquiátricos de la asociación americana de psiquiatría es como eliminar el término de infección de los diccionarios médicos nos dice él y lo han sustituido por el término somatoforme y aquí viene el signo de interrogación que estamos utilizando hoy ¿es somatoforme? vamos a descubrir por qué entonces es informativa la forma como el DSM trata este asunto el párrafo introductorio define somatoforme de la siguiente manera entonces les voy a compartir esto y vamos a hacer otro breve espacio fíjense cómo definen el término somatoforme y lo voy a dejar en su conciencia que ustedes lo definan también nos dice las características las características esenciales de este grupo de trastornos con síntomas físicos indicativos de algún trastorno físico de ahí la palabra somatoforme para el cual no existe ningún hallazgo orgánico ni ningún mecanismo fisiológico conocido pero sí claras evidencias o una fuerte presunción de que los síntomas estén relacionados con factores o conflictos psicológicos de eso vamos a hablar en el próximo programa el conflicto mental las emilias y milibus curento como se dice en latín a diferencia de los trastornos de los trastornos físicos o de los fingimientos la producción de síntomas en los trastornos somatoformes no es intencional es decir la persona no se siente controlada por su producción dice o con su producción aunque los síntomas de los trastornos somatoformes son físicos los síntomas oiganlo bien de los trastornos somatoformes son físicos los específicos procesos patofisios psicológicos implicados no son comprensibles o demostrables mediante las construcciones mediante las construcciones psicológicas y por esta razón son clasificados como trastornos mentales entonces amigos y amigas vamos a hacer otra breve pausa para seguir con nuestras conductoras y nuestras invitadas especiales perdón dana adelante por favor muchísimas gracias bueno estamos aprendiendo mucho y si tenemos ya nuestra audiencia ha empezado a compartirnos su sentir y también a preguntar así que paso con nuestra querida Fanny Reyes para que nos comparta qué es lo que nuestra audiencia está compartiendo ahora sí María auxiliadora mesa dice interesante somos lo que pensamos comparto la idea del poder de nuestra mente gracias Alejandro aquí tenemos también Teresa Gutiérrez dice saludos al señor Alejandro interesante reflexión tenemos a María auxiliadora mesa también dice cómo podemos entrenar nuestra mente consciente tenemos aquí está ahí déjame ver muy bien bueno ya ahorita le encuentra Fanny ¿la encontraste? ¿sí me escuchas? si te escuchamos claro sí tengo aquí no sé estoy un poquito de Miguel Urquiza le dijo un comentario creo que a María auxiliadora dice con acción porque si estamos conscientes de nuestra capacidad como seres humanos solo es cuestión de poner la acción y así alimentamos nuestra mente consciente es lo que tengo Dana excelente compagino contigo muy de acuerdo así que vamos a darle espacio a lo que es el señor Alejandro Aguirre para que dé paso a la pregunta si Dana pues me gustaría compartir la pregunta con nuestra autora escritora y psicoterapeuta Ana Meléndez que sabemos que ella también trabaja lo que es el adiestramiento mental adelante Ana por favor adelante Ana aquí estoy aquí estoy su micrófono nuestra mente aquí estoy aquí estoy listo ¿cómo podemos entrenar nuestra mente consciente haciéndola de haciéndola consciente todos los días estar en el aquí en el ahora aprobándose todos los días esos pensamientos negativos y cambiándolos por positivos esa es la manera de entrenar día a día es un trabajo no fácil porque acallar nuestra mente es un trabajo diario no es que lo voy a hacer hoy y después lo hago mañana no son 21 días que se tiene que programar nuestra mente subconsciente para poder llevar a conciencia a consciente en el aquí en el ahora si usted trabaja todos los días positivo 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 créame que usted va a entrenar a su mente y esa mente va a obedecer lo que usted quiere que sea no lo que la mente quiere ser entonces es una práctica muy bonita que yo la la trabajé cada vez que te llega un pensamiento neutro malo que le decimos cámbielo por lo contrario lo pues y esa es la manera que poco a poco va usted a entrenar su mente María Auxiladora Mesa gracias por sintonizarlos gracias por esa gran pregunta y espero haber contestado este este gran mensaje que usted está dándonos a través de esta pregunta gracias muchísimas gracias Ana por su participación regresamos el micrófono al señor Alejandro muchas gracias Ana por la cuotación y dejemos también si nuestra invitada quiere hacer alguna aportación Ana por favor claro que sí Maribel le dejamos el micrófono por favor para que nos comparta gracias yo también quiero responderle a María Auxiliadora yo lo llevo trabajando más de cinco años el creer no es el creer lo que tú piensas no hoy me levanto y digo vamos a utilizar palabras por ejemplo el no puedo no debe existir si se rebasa una situación donde te dices no tengo dinero podrías tú misma decir quizás hoy no tengo pero mañana de alguna manera u otra lo vamos a conseguir vamos a programar nuestra mente a utilizar palabras donde el no puedo o el no existe o no hay a cambiarlas y mentalizarnos que siempre va a haber una solución bajo las circunstancias que estés bajo la fragilidad que tú tengas vamos a mentalizarnos que por duro que sea el problema perdón hay una salida hay una salida siempre y así su mente aprende día con día a trabajar y a pensar de una manera positiva siempre gracias muchísimas gracias Maribel por la aportación claro que sí así que regresamos una vez más el micrófono al señor Alejandro muchas gracias Dana gracias Maribel y Ana Meléndez también por sus aportaciones y Fanny que también está al pendiente y quiero mandarles saludos a todas las personas que se siguen conectando gracias por estar ahí y no se les olvide amigos escríbanos por favor escriban en ese chat si quieren que se siga haciendo este programa por favor escríbanlo escríbanlo ahí si nos interesa por favor para que la próxima semana vengamos y traigamos estos temas porque también recuerden que de lunes a viernes estamos trayendo otros temas Dana y Fanny van a hablar más adelante de estos temas y también vamos a programar otra parte 2 del segmento de hoy de biodescodificación que nos trató nuestra terapeuta Ana Meléndez muy preciso en estos momentos entonces agradezco a todos ustedes y vamos a seguir entonces con el programa bueno ya hablamos un poco de lo que es el SMT muy conocido por los médicos pero vamos a ver un poquito más adelante acabamos de compartir lo que es la definición de somatoforme el doctor Sarno cuestiona esta definición médica él mismo siendo médico dice que lo perturbador de este párrafo es lo que afirma que puede aplicarse muy bien a los síntomas histéricos él lo relaciona con los síntomas histéricos pero no a los trastornos psicosomáticos hace una breve observación de dos fragmentos especialmente importantes el primero los síntomas físicos indicativos de algún trastorno físico de ahí la palabra somatoforme ellos lo relacionan a la parte física no de la mente es lo que él nos está aquí diciendo para el cual no existe ningún hallazgo orgánico ni ningún mecanismo fisiológico conocido él debate esto y los específicos procesos patofisiológicos implicados no son comprensibles o demostrables mediante los existentes procedimientos de laboratorio en dos afirmaciones nos llevan a la esencia del problema porque representan una opinión de la comunidad científica y no una teoría científica dice por decirlo claramente las opiniones dice de la psiquiatría respecto a la existencia o inexistencia de los trastornos psicosomáticos son irrelevantes los psiquiatras ni poseen los conocimientos necesarios en el campo de los trastornos físicos para opinar si un determinado conjunto de síntomas representa un trastorno producido estructuralmente o un psicosomático nos lo está diciendo el doctor Sarno respecto a la frase del manual que hace referencia a los hallazgos orgánicos demostrables Freud en 1888 trabajando con pacientes con reumatismo muscular hoy conocido como el SMT demostró la presencia de dolor a la palpación examen médico mediante el tacto que ellos utilizaban y creo que lo siguen utilizando todavía lo cual es sin duda un hallazgo orgánico el trastorno es claramente un proceso mente-cuerpo con muchos signos físicos demostrables históricamente hay muy pocas personas calificadas para juzgar si un trastorno es o no psicosomático Freud describe que el síndrome de neocitis tensional pero también concluye que se trataba de algo orgánico Alfred Adler no profundizó en el tema pero afirmó que muchos síntomas físicos eran producidos por el cerebro ya hablamos de la sintomatosis en el programa anterior como la mente engaña al cerebro y el cerebro al cuerpo existen uno de los mejores estudios sobre este tema y eso es en dolor regional psicogénico alias dolor histérico realizado por el doctor Alan Walters un respetado neuropsiquiatra canadiense y publicado en la revista Brain o Cerebro en 1961 Walters describió a pacientes con un dolor de origen claramente emocional pero que no eran histéricos en el sentido que este tiempo se daba dicho a la palabra parece que estaba describiendo lo que hoy llamamos síndrome de neocitis tensional por lo visto la psiquiatría moderna ha retrocedido en el siglo 19 cuando la visión predominante sobre los trastornos mentales consistía en creer que estos eran hereditarios o debidos a una enfermedad del cerebro hay muchos libros que hablan acerca de los traumas infantiles y hay un libro que les he recomendado a Dana y a Fanny y ahora que también a nuestra terapeuta y también a Maribel que se llama The Body Never Lies o El Cuerpo Nunca Miente de Alice Miller este libro nos habla acerca de la irrespetabilidad que nosotros tenemos con nuestro cuerpo con nuestra mente nuestro cerebro y por ende nos pasa factura como se dice en términos ambiguos el doctor Sarno explica en sus obras Libérese del dolor de espalda y la mente dividida tome nota que son obras sobre los principios y la práctica de la medicina psicosomática de hecho ya nos están imprimiendo muchos de esos libros los siguientes puntos importantes para ayudar a la gente a autosanarse oiganlo bien autosanarse volviendo a las tres primeras cartas que compartieron Fanny Reyes y Dana Morales al principio del programa aquellas personas que me llamaban desesperadas y que buscaban una solución y un significado y un propósito a su vida se dieron cuenta como le pasó a Anna O en aquel entonces con Simu y Freud que necesitaban de una escucha de una persona que las escuchara así es como nació el psicoanálisis pero más que todo concientizarse porque en las cartas lo dicen que no sé qué les hice yo pero técnicamente no les hice nada solo las escuché y las escuché y logré desarrollar la conciencia de que estaban bien y por eso automáticamente le dieron una orden a su subconsciente y se sintieron mejor obviamente con algunas afirmaciones positivas llamados mantras actualmente o frases sugestivas o bombas mentales como lo digo en el libro de vitaminas mentales pero el doctor Sarno nos habla en el libro de Libérese del dolor de espalda y la mente dividida dice que sus obras son los principios y la práctica de la medicina psicosomática los siguientes puntos importantes son para ayudar a la gente a autosanarse entonces autosanación quiere decir que usted lo va a hacer usted lo puede hacer como energía que es como les digo ubicada y residiendo en un cuerpo físico usted puede usar ese cuerpo físico de una manera muy productiva además de cuidarlo y obviamente progresar y cumplir la misión que trae a la tierra ¿cuáles son esos tres puntos? el primero el historial social del paciente el segundo las áreas que mostraban sensibilidad durante el examen físico y el tercero el hecho de tener un solo diagnóstico un concepto unificador que es el SMT el doctor Sarno les explica a sus pacientes que existen tres fuentes de emociones desagradables en el inconsciente el inconsciente es el subconsciente amigos pero con estas terminologías que hemos venido manejando pues la verdad se tergiversa mucho la información y se malinterpreta por eso es importante tener un diccionario una enciclopedia a la mano ¿cuáles son estos tres factores o las fuentes de lo que es las emociones desagradables en el inconsciente? número uno la rabia infantil que nos habla John Bracho en su libro De Volver a Casa número dos el dolor emocional que nos habla Liz Miller en el libro El Cuerpo Nunca Miente número tres la tristeza hay un libro que es la primera vez que hablo en público de ese libro pero ese libro habla cerca de lo que es el lado oscuro de la mente hay una profundidad extensa en la mente es el lado psicológico que todavía no han estudiado los científicos terrestres pero nos habla cerca de los pantanos de la mente en algún otro programa voy a tocar ese tema es muy profundo porque se tocan algunos términos que en este momento no vienen completamente con el tema pero la tristeza reside también como una emoción rasgos de la personalidad como el perfeccionismo y el buenismo que nos hace o nos hace ver al doctor Daniel Amén en su libro Cambia tu cerebro cambia tu vida por último las realidades de la vida él explica la mecánica del estudio diario como parte del tratamiento la gente mejoraba oiganlo bien tome nota la gente mejoraba al tomar conciencia de las fuentes de la ira inconsciente y el dolor emocional hace un par de días les compartí mi testimonio de lo que es la siática o nervio siático que estaba inflamado cuando empecé a estudiar los libros del doctor Sarno inmediatamente rompí ese paradigma como dice Bob Proctor me concienticé que yo lo estaba provocando así como otros padecimientos más entonces las tres fuentes potenciales de la ira inconsciente la primera es el estrés y la tensión de la vida diaria la segunda el residuo de ira proveniente de la infancia y la niñez ahí entran los traumas de la infancia que nos habla Canjo en su libro que habla acerca de lo que es los traumas infantiles inconsciente colectivo y lo que son traumas de la infancia y número tres los conflictos internos presiones autoimpuestas el choque entre el id y el superego que ese es el tema que vamos a tratar el próximo sábado también provienen de las tendencias perfeccionistas el próximo sábado para las personas que nos esmeramos en hacer todo bien y perfecto hay un mensaje muy fuerte para todos nosotros el SMT volviendo al síndrome de miocitis tensional es una estrategia del cerebro para evitar que los pensamientos y emociones desagradables irrumpan en la conciencia el cerebro a través de las vías fisiológicas establecidas crea dolor a manera de distracción y lo hemos demostrado en lo que es la mente contraataca si usted tiene un dolor en la pierna o en el brazo o desarrolla por ejemplo cierto tipo de psicopatología se da cuenta que hay ciertas partes del cuerpo que tienen que ver con los órganos con lo que son los sistemas que tenemos los tejidos que están escasos de oxigenación y eso es lo que hace la mente y el cerebro para protegernos lo explicamos en el programa anterior pero eso es una estrategia mente-cerebro para autoprotegernos de lo que es la vida real a la cual estamos sometidos ya voy a hablar de eso más adelante entonces nos dice que al centrar nuestra atención en los síntomas físicos mantenemos reprimidos estos dolorosos pensamientos y emociones esta es una estrategia muy eficaz como lo demuestra la epidemia de trastornos mente-cuerpo que hay en nuestra sociedad y el dolor se tiene que eliminar si se acepta que su origen es psicológico hay una sección hay una sección de estudios sobre la histeria titulado ideas inconscientes e inadmisibles para la conciencia actualmente sustituiríamos la palabra ideas por emociones pero aparte de esta diferencia de que dice de que humanos poseemos de que somos seres humanos y poseemos dos mentes es muy importante para la comprensión del SMT ya hablamos de los dos niveles de la mente está claro que somos dos personas muy diferentes una de ellas consciente y otra inconsciente y entonces aquí hay una pregunta para todas las personas que nos están mirando ¿qué tiene que ver su matoforme con esto que nos están diciendo que es mucha información y muchos términos etcétera? muy bien si queremos conocer como dice el doctor Sarno el origen de lo que nos pasa tenemos que buscar dentro de nosotros mismos como se lo he dicho a muchas personas ni el mejor médico te va a sacar lo que tienes y más si es de origen moral o espiritual que de eso no hemos hablado todavía espero en algún momento hacerlo si se me da la oportunidad solo estamos refiriéndonos a los trastornos mente y cuerpo no estamos hablando del grado moral y el grado espiritual que van más allá de todo lo que está pasando inclusive las personas que están desencarnando en estos momentos ¿cómo pudieron Brower y Freud ver esta mente dividida? nos dice el doctor Sarno en estudios sobre la histeria el inconsciente es descrito como un lugar sombrío habitado por las ideas que no tienen la fuerza suficiente para acceder a la conciencia vamos a hacer otro programa también de la conciencia ¿ok? basado en el tertium órgano pero que en las circunstancias adecuadas podían ser rescatadas y traídas a la conciencia traídas a la misma conciencia Freud más tarde asignaría este atributo a una parte de la mente que denominó el preconsciente imagino que muchos de ustedes lo han escuchado pero parece que en 1895 aún no había desarrollado esa idea a los dos hombres les desconcertaba el hecho de que una idea inconsciente aunque no lo suficiente intensa como para hacerse consciente pudiese serlo bastante fuerte como para producir una parálisis motora los síntomas psicogénicos amigos pretenden ser distracciones protectoras que utilizan nuestra mente y nuestro cerebro al leer estudios sobre la histeria de Charcot de Brouwer y de Freud que fueron los primeros en reconocer que el dolor podía ser psicogénico y que no podía originarse en la mente aquí nos hace una mención del doctor Sarno de algunas contribuciones que ellos hicieron antes de seguir voy a hacer una breve pausa una vez más para solicitarle a nuestro técnico 30 minutitos más para terminar esta breve explicación ya estamos avanzados en una parte y con esto comprendemos un poco más la raíz la génesis de lo que son los padecimientos o trastornos psicosomáticos que sabemos que ya nos usan ahora se les llama somatoformes entre comillas o entre signos de interrogación vamos a hacer otra breve pausa y vamos a seguir entonces con nuestras conductoras Ana Ana Meléndez Fanny Reyes muchísimas gracias muchísimas gracias por el tiempo bueno vamos antes que todo vamos con Fanny Reyes para que nos comparta todos los mensajitos que tenemos de parte de nuestra audiencia pero le adelanto que está muy de acuerdo en que el próximo sábado sigamos con los temas que tiene en la agenda paso contigo Fanny gracias Ana y cierto a María Auxiliadora y a Ana Rosa Lacayo quieren que el programa siga también tenemos por aquí Teresa Gutiérrez dice saludos a todo su equipo Ana Meléndez Fanny Reyes Dana Morales excelentes temas que nos llevan a la reflexión y al análisis personal excelente es lo que tengo Dana también tengo a Rebeca Rodríguez que dice me interesan los tres libros que acaba de mencionar mándeme los títulos por favor excelente Fanny también tenemos a Rebeca Rodríguez una vez más diciendo saludos y sigan adelante también tenemos a María Auxiliadora Mesa que agradece la respuesta de nuestra querida Maribel González y aquí tenemos bueno es lo que tengo hasta ahora aquí que hemos compartido y así le damos el micrófono a nuestra querida Ana Meléndez para que nos comparta algo más en este tema Ana buenas noches buenas noches a todos muchísimas gracias infinitas que belleza poder contar con el apoyo de todos ustedes como dice el señor Alejandro Cote Aguirre síganos apoyando porque esto lo estamos haciendo con amor queremos aportarle algo al mundo esto es un grano de arena o una semilla que estamos sembrando para que su mente tenga frutos poderosos así que muchísimas gracias yo solamente quiero agradecerles es lo que me encanta poder agradecer porque esa es la que nos abre la puerta a todas las bendiciones que maravilloso que que estén listos porque este programa usted lo está viendo ahorita en este momento porque usted está lista está lista para recibir el mensaje así que esto es porque usted ya está preparada mentalmente espiritualmente al mensaje y es por lo tanto que usted hoy día dice wow estoy viendo este tema me gusta y esto no es casualidad sino una causalidad porque a usted le tocaba ya informarse tenemos que evolucionar como seres espirituales para poder vivir una vida mejor en este planeta en esta tierra así que gracias 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 infinitas feliz de acompañarlos y feliz de estar con estas personas tan maravillosas gracias Fanny Reyes gracias Dana Borales gracias Maribel González y claro en especial a nuestro presidente Alejandro por darnos este gran espacio trabajen en su mente trabajen en sus pensamientos porque debemos evolucionar como seres espirituales y desencarnar esta tierra pero acá la práctica la prácticamente digo yo la perfección así que gracias 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 muchísimas gracias querida Ana Meléndez pues invitamos a nuestros seguidores sigan compartiendo sigan compartiendo también con nosotros sus preguntas sus inquietudes y como ya nos han mencionado vamos a vamos a pedir al señor Alejandro que comparta una vez más los tres nombres de los libros antes mencionados porque sabemos que son libros de alto contenido que les puede sembrar esa semillita del cambio vamos a pasar con Maribel González para que nos comparta algo desde su perspectiva gracias 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 Ana pues yo que más les puedo compartir yo soy una de las personas que creo en la posibilidad de ser siempre positivos de auto alimentarnos con a nuestro cerebro con energías con el saber si se puede reprogramarnos a nosotros mismos no hay poder humano que nos diga tú no puedes adelante vamos a seguir siempre con positivismo gracias y un saludo desde Uruapan Michoacán agradezco la invitación al señor Alejandro Aguirre por estar en este programa que es súper interesante yo opino que si se hagan más programas como estos donde aprendamos cómo reprogramarnos compositivo perdón de la palabra se me fue reprogramarnos nuestra mente siempre 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 va a estar en un en un estado de negatividad cuando tú lo quieres pero cuando tú tú deseas salir adelante siempre vas a lograr cosas y un saludo para Tiffany para ti Dana para ti Ana gracias por aprender de ustedes en esta noche un abrazo desde México muchísimas gracias Maribel pues los abrazos son correspondidos en nombre de todo el equipo vamos a pasar con usted una vez más señor Alejandro por favor recalco comparta o repite una vez más los nombres de los libros antes mencionados y pues de parte de nuestro público ya escuchamos que quiere que se siga que siga viendo este programa extra especial de reingeniería mental y regreso el micrófono con usted gracias de hecho no solamente los libros me gustaría agradecerles una vez más a ustedes que están con nosotros sino que busquen John E. Sarno detrás de los libros hay mucha historia mucha historia voy a dejar que ustedes lo descubran porque este señor hizo mucho por nosotros y nos dejó un gran legado que muchos de nosotros ya estamos siguiendo y estamos ayudando a más personas vamos a continuar entonces con el programa Dana y voy a mencionar uno que es uno de los más profundos el cual estamos tomando hoy que es la mente dividida las contribuciones fundamentales para comprender los fenómenos psicogénicos aquí nos habla de lo que es Brower y Freud a pesar de sus errores hicieron contribuciones fundamentales para la comprensión de los fenómenos psicogénicos lo primero fue que descubrieron y exploraron el inconsciente estableciendo así la idea de la mente dividida y del conflicto que existe entre la mente consciente más inteligente ética y moral y la primitiva e infantil mente inconsciente la que se comporta como un niño literalmente se dieron cuenta de que los síntomas histéricos eran totalmente generados por el cerebro y que pese a que eran experimentados por el cuerpo este último no sufría ninguna alteración fisiológica fueron los primeros en describir lo que él ha llamado el imperativo del síntoma vamos a hablar también de ese tema el imperativo del síntoma lo conocen bien los psiquiatras y los psicólogos pero aquí nos dice que ellos fueron los primeros en describirlo y que la tendencia de los síntomas al desplazarse a otro lugar cuando han recibido un alivio legítimo engañoso como en el caso del placebo que muchas personas sabemos que trabajan con ello y muchos científicos lo han hecho y hemos hablado también de lo que es Emil Kohl en los programas anteriores y también fueron conscientes de la naturaleza exagerada de los síntomas psicogénicos físicos observaron el fenómeno clínico mediante el cual la psique a menudo elige localizar los síntomas en un lugar donde ya ha existido una lesión así es nuestra psique informaron sobre el hecho de que un paciente pueda tener simultáneamente más de un tipo de síntomas psicogénicos por ejemplo dolor histérico o neurastenia que fue muy famosa en el siglo XIX hicieron la importante observación de que los síntomas psicogénicos alcanzaron su objetivo atrayendo totalmente la atención de la persona y lo que es más importante para la comprensión de los procesos psicogénicos físicos Freud y Brower comprendieron que la psique reprime las emociones indeseables desgraciadamente no se dieron cuenta de que el propósito de la represión es evitar que las emociones problemáticas accedan a la conciencia junto a Charcot fueron los primeros en ver que el dolor podía ser psicogénico se les escapó por un pelo el hecho de que pudieran ser de que pudiera ser psicosomático psicogénico que interesante prácticamente toda la medicina moderna incluyendo la mayor parte de la psiquiatría se niega a reconocer que el cerebro tenga la capacidad de iniciar cambios físicos químicos o neurales en el cuerpo pero Adler Walters Alexander y algunos de sus contemporáneos de la primera mitad del siglo XX establecen completamente o están convencidos de que la mente tenía ese poder esta idea es esencial para la comprensión de los trastornos psicosomáticos oíganlo bien la mente tenía ese poder tan simple así como suena pero la mente tiene ese poder y de muchas cosas más que nosotros también estudiamos en psicotrónica después vamos a hablar también de ese tema y bueno amigos y amigas ya estamos llegando a la parte final ahora vamos a pasar con la madre de la psiconeuroinmunología y la diosa de la neurociencia ¿quién fue o quién es la diosa de la neurociencia? la doctora Candace Perl este libro hay que estudiarlo fíjense lo que hizo la diosa de la neurociencia como es conocida o la madre de la psiconeuroinmunología la doctora Candace Perl que se encarnó en el 2013 fue una neurocientífica y aquí aplaudo a todas las mujeres como siempre lo hago y farmacóloga reconocida internacionalmente que publicó más de 250 artículos de investigación apareció en el libro de Bill Myers y en la serie de PBS Healing in the Mind en Healing Quest de PBS y en Happy for No Reasons de Marcy Shemov ella contribuyó de manera significativa al surgimiento de la medicina mente-cuerpo como una área de investigación científica legítima de la década de los 80 todavía no reencarnaba yo pero fue en los 80 obteniendo el título de la madre de la psiconeuroinmunología y la diosa de la neurociencia por sus muchos admiradores además fue la persona que descubrió el receptor opioide ¿qué es el receptor opioide? los receptores opioides son receptores celulares fíjense es bien interesante esto ya estamos hablando a un nivel de que las células tienen un programa así como el cerebro tiene una memoria también las células lo tienen entonces los receptores celulares dice para neurotransmisores presentes en el sistema nervioso de los grandes mamíferos a los que se unen los opioides ya sean estos de procedencia endógena o exógena se postuló en los años 70 ante la multiplicidad de la respuesta que produce la administración externa de los opiáceos en 1973 se descubrió su existencia y se denominaron de forma genérica receptores opioides los opioides ya sean endógenos producidos por el propio organismo o exógenos administrados externamente se unen de forma específica fíjense bien irreversible a estos receptores y producen de este modo sus acciones biológicas lugares de unión estereoespecíficos saturables para los opioides y drogas y aquí viene la obra en su obra Molecules of Emotion o las moléculas de la emoción tome nota las moléculas de la emoción al parecer solamente está en inglés Molecules of Emotion ella nos explica por qué sentimos lo que sentimos cómo afecta nuestros pensamientos y emociones a nuestra salud nuestros cuerpos y mentes son distintos entre sí o funcionan juntos como partes de un sistema interconectado cuestiona en su innovador libro Moleculas de la emoción Candace Peirce proporciona respuestas sorprendentes y decisivas a estas y otras preguntas desafiantes que los científicos y los filósofos han reflexionado durante siglos su investigación pionera sobre cómo las sustancias químicas dentro de nuestros cuerpos forman una red de información dinámica que une mente y cuerpo no sólo es provocativa sino es revolucionaria al establecer la base biomolecular de nuestras emociones y explicar estos nuevos desarrollos científicos de una clara y accesible Peirce nos capacita para comprendernos a nosotros mismos a nuestros sentimientos y a la conexión de nuestras mentes y nuestros cuerpos cuerpo-mente de la forma en que nunca podría haber imaginado antes moléculas de la emoción es un trabajo histórico lleno de perspicacia y sabiduría y que posee ese raro poder de cambiar de forma en que vemos el mundo y a nosotros mismos de eso hablamos en la psicosomatosis sabemos que Sigmund Freud nos habló acerca de lo que es el lead el ego y el superego y ya estamos llegando a la parte final amigos voy a avanzar con esta parte y entonces voy a despedirme y también a nuestras invitadas el lead el ego y el superego vamos a estar hablando de ellos el próximo sábado y agradezco sus comentarios también por querer que este programa se haga otra vez Freud también definió tres componentes de la mente humana el lead el ego y el superego el lead es la parte infantil egoísta y primitiva se podría describir el ego como el capitán de la mente el general general el encargado de tomar las decisiones Freud veía el superego como el elemento moral responsable y ético el ego y el superego pongan atención el ego el yo soy y el super yo soy fíjense como lo relacionaba a él dice que el superego como como él lo relaciona con el ego dice que operan tanto en el área consciente oíganlo bien de la mente como en el subconsciente o sea operan en las dos hay que poner mucha atención de esto ok el ego y el superego operan en las dos en otras palabras nos dice somos conscientes de una buena parte pero no de la totalidad por eso es que hay que reprogramar la mente y hay muchas técnicas para hacerlo la más básica y la más sencilla y la que más funcionada a mí es la técnica de curación mental del doctor Pinias Quimby del cual hablé ya en el programa anterior y obviamente también del doctor Sarno y también de Milko entonces nos dice de las actividades asociadas a estos elementos y el IT o la parte infantil es la egoísta y primitiva y opera enteramente en el inconsciente y no tenemos ninguna conciencia de él así que el niño herido o la niña herida surge en esa parte por eso es que los traumas fisiológicos o psíquicos afectan mucho al ser humano y desafortunadamente como he conversado con algunas amigas psicólogas muchas personas viven sus existencias tristes preocupadas llenas de ira llenas de rabia y desencarnan así y en ese psicosoma como se llama en el mundo espiritual llevan adherido a su alma cuando está en la tierra y espíritu cuando está desencarnado todas aquellas reminiscencias de esta existencia y por eso que hay que volver a reencarnar una batalla entre el I contra el ego y el superego una batalla está teniendo lugar en el inconsciente de cada uno de nosotros es una batalla entre el primitivo niño residual que Freud llamó y los representantes de la razón y la moral que denominó el ego y el superego este conflicto es el responsable de los síntomas psicosomáticos como lo explicó él mismo el doctor Sarno en una de sus conferencias en lenguaje coloquial y también obviamente Sigmund Freud podríamos decir que el ego representa la razón y el sentido común y el ir las pasiones sin domar sin dominar hay un dato bien importante que dice aunque sabemos que los seres humanos no hemos sido totalmente domados y lo podemos ver porque estamos en esta nueva existencia todos aquí y eso es porque tenemos deudas que rescatar todos los que estamos aquí y algunos otros que están reencarnados que están muy elevados espiritualmente pero eso los podemos ver de una manera diferente cuando desarrollamos lo que es la vista espiritual entonces como lo explica él es cuando el ir obviamente no hemos desarrollado lo que es el dominio total y eso es muy preocupante entonces aunque sabemos que los seres humanos no hemos sido totalmente domados solo necesitamos recordar a Hitler a Stalin a Pol Pot a Ceaușescu a Mao Zedong a los horrores de Ruanda y lo del 11 de septiembre y lo que está pasando ahora para darnos cuenta de que la razón no tiene aún pleno control y si alguna vez lo va a tener eso es lo que queremos saber este conflicto que estamos viviendo los seres humanos de hoy corresponde a un cerebro en transición amigos un cerebro que ha estado en evolución no gobernado plenamente por la inteligencia y aún bajo el control de impulsos o punciones como dice Sigmund Freud y deseos primitivos e infantiles por eso existen las emociones que después vamos a hablar de las emociones estos atributos negativos son los que podrían llamar residuos de la evolución y su realidad sociopolítica y médica nos rodea por todas partes vamos a hacer mención de los aportes de Adler que son muy interesantes y algunos otros por aquí que tengo también y voy a pasar a la voz del silencio entonces al parecer aquí hay algunos aportes que han hecho grandes eminencias de la ciencia como Adler Alfred Adler nos dice que como terapeuta astriaco que fue él trató de comprender los síntomas psicosomáticos y describe los sentimientos de inferioridad inconsciente son universales los sentimientos de inferioridad estimulan al impulso hacia la superioridad y la perfección el cerebro tiene la capacidad de producir síntomas físicos como el dolor la tos y los trastornos gastrointestinales cuando está motivado por fenómenos psíquicos para aquellas personas que han desarrollado asma taquicardia cierto tipo de padecimientos ocasionados que la mayoría en sí todos son por la mente eso tiene que ver con esto y ellos lo descubrieron hace mucho tiempo y nos dejaron este legado los síntomas pueden ser creados por la actividad autónoma por ejemplo en el sistema circulatorio o por el sistema endócrino hace rato preguntaban ahí hicieron algunas preguntas muy interesantes para nuestras panelistas pero entre ellas obviamente cómo funciona lo que es el sistema endócrino entonces en el origen de las migrañas de los dolores es el origen de las migrañas de los dolores de cabeza habituales y de la neuralgia trigeminal donde se halla la ira y también nos reafirma que los síntomas psicogénicos son defensas diseñadas para proteger la autoestima del individuo anótenlo los síntomas psicogénicos son defensas diseñadas para proteger la autoestima del individuo frente a las represiones de la vida nuestro cerebro y nuestra mente son inteligentes y utilizan estos factores o mecanismos de autodefensa para preservar la vida eso no nos lo dicen ¿verdad? pero es cierto los pacientes con baja autoestima son muy sensibles a las críticas pero también Franz Alexander hizo algunas aportaciones pero fue muy breve obviamente porque él obviamente estuvo estudiando también y él sabemos que fue alumno de Freud además de ser el fundador del Instituto de Psicoanálisis en Chicago y él publicó un libro en 1950 tomen nota Medicina Psicosomática nos comparte el papel de las emociones en los trastornos gastrointestinales respiratorios cardiovasculares dermatológicos metabólicos y endócrinos así como en la artritis reumatoide él y un grupo oíganlo bien de neurólogos y psicoanalistas publicaron muchos estudios sobre estos trastornos durante el siglo XX y sin duda esto lo llevó a ser optimista sobre el futuro de la medicina psicosomática Alexander creía que las emociones desempeñan un papel en todas las enfermedades incluso en los casos en que no era una causa e insistían que tan en lo importante que era identificar con precisión los componentes emocionales de un trastorno como los fisiológicos y Alan Walters también él dio un discurso en el cual habló de lo que es el dolor psicogénico regional alias dolor histérico y él también es conocido como un eminente neuropsiquiatra canadiense y sabemos también que en la revista Brain como lo mencioné él hablaba acerca de estos padecimientos Walter reconoció tres tipos de dolor psicogénico anótenlo magnificación psicogénica del dolor físico dolor muscular psicogénico que este se haya o lo podemos ver en la cefalia tensional lo investigamos la fibrositis y el colon irritable y el DRP así lo llaman DRP o DRP vamos a ver qué es el DRP el dolor regional psicogénico que definió como un dolor para lo cual no se podía detectar ninguna causa local pero que era claramente psicológico en su vocación este último grupo consistía en el tema de este discurso en la literatura hay una cosa bien importante y con esto voy a hacer el cierre voy a permitir aquí que Dana si tiene algún comentario más antes de hacer el cierre y despedirme ya oficialmente Dana me he demorado un poquito más pero voy a hacer el cierre con una reflexión y entonces las dejo con el micrófono para que nuestras invitadas se despidan sabemos que es mucha información pero es así como inicia la génesis o el cine cuanón de la curación mental adelante bueno hasta aquí no tenemos ningún comentario ninguna pregunta y pues tenemos gente que nos sigue sintonizando esperamos que después de que terminen de ver este programa surjan las preguntas y nos contacten directamente a nuestras redes sociales o a nuestro sitio web que es www.alejandroceaguirre.com no sé si Fanny tienes algo por ahí para que nos compartas también no corazón solamente agradecerles a todos por sus preguntas comentarios que han estado haciendo esta noche y a la gente que sigue conectada muchísimas gracias solo eso tengo de Ana muchísimas gracias gracias también no sé si es todo lo que tenemos así que regreso a los micrófonos señor Alejandro voy a hacer el cierre de Ana y bueno voy a dejar también que ya después ustedes hagan su cierre Ana Meléndez tiene alguna información que compartir imagino que también Maribel para hacer su despedida y bueno amigos y amigas nos vemos el próximo sábado sigan escribiendo mándenos sus comentarios por favor háganlo a través de Messenger de Facebook de WhatsApp de cualquier red social o por correo electrónico para que podamos ayudarlos también recuerden que este programa está siendo hecho con mucho amor y además transmitido desde lo que es el área triestatal aquí en Nueva York Nueva Jersey y tenemos invitadas desde México bueno voy a pasar entonces al cierre y les voy a compartir algo muy interesante hay algo bien bonito que es la literatura pero en especial la literatura teosófica contemporánea que hay un libro que se destaca mucho y el libro se llama La Voz del Silencio y con esto los voy a dejar este libro fue escrito por una gran autora y escritora ocultista y teósofa rusa Elena Blavatsky también conocida como Madame Blavatsky en el Tertium Organum de Pedro Ospesky nos comparte un extracto de su libro en el cual nos habla acerca de la conciencia pero también de la conciencia cósmica y hace un análisis muy profundo en el conocimiento oculto y sensaciones místicas muy genuinas con este análisis muy profundo amigos y amigas les agradezco por haberse conectado en esta transmisión que sabemos que el horario es un poco diferente dependiendo de donde nos estén sintonizando pero esto se queda grabado en YouTube y también en Facebook entonces la voz del silencio nos dice lo siguiente y me voy a permitir narrarlo a mi interpretación de una manera muy armoniosa y alegre la voz del silencio quien oiga la voz del silencio el sonido insonoro y la comprenda tiene que instruirse sobre la naturaleza de la concentración intensa y perfecta de la mente sobre algún objeto interior acompañada de una abstracción completa de todo lo perteneciente al universo externo o al mundo de los sentidos tras volverse indiferente a los objetos de la percepción el discípulo deberá buscar en la raja de los sentidos al productor de los pensamientos quien despierta a la ilusión la mente es la mayor asesina de lo real que el discípulo mate a la asesina pues cuando su forma le parezca irreal como el despertarlo son todas las formas que ve en sueños cuando haya cesado de oír a los muchos puede discernir al uno el sonido interior que mata al exterior solo entonces y no hasta entonces abandonará la región de lo falso para ingresar en el reino de lo verdadero antes de que el alma pueda ver debe alcanzarse la armonía interior y los ojos camales deberán cegarse a toda ilusión antes de que el alma pueda oír la imagen entre comillas el hombre ha de devolverse tan sordo a los rugidos como a los susurros a los berridos de los elefantes como el argenteo zumbido de la dorada luciérnaga ventanés la voz del silencio le hablará al oído interior y le dirá si tu alma sonríe al bañarse en la luz solar de tu vida si tu alma canta dentro de tu crisálida de come y materia si tu alma llora dentro de su castillo de ilusión si tu alma lucha para romper el hilo plateado que la ata el maestro entérate oh discípulo que tu alma es de la tierra renuncia a tu vida si quieres vivir aprende a discernir lo real de lo falso lo eternamente fugaz de lo sempiterno sobre todo aprende a separar la erudición óiganlo bien la erudición cerebral de la sabiduría del alma la doctrina del ojo de la doctrina del corazón nos vemos el próximo sábado con el tema mentis conflicto semilia similibus curentur conflicto mental lo similar cura lo similar muchas gracias adelante danas muchísimas muchísimas gracias por compartirnos tremenda información por compartir su tiempo y también nuestras panelistas y claro que aquí tenemos un mensaje de nuestro querido Oscar B. Mendoza quien es Oscar Bucio uno de nuestros autores y dice de igual manera deseo que este espacio siga ya que a pesar de que tengo conocimiento en algunas grandezas de la mente hoy hice la mejor inversión de tiempo y en tan solo un par de minutos con tan tremenda información aprendí algo nuevo y no solo eso recordé algo que había olvidado y me ayudará estar más consciente de nuestras opciones y esas herramientas que son de gran ayuda gracias por compartir tan valiosa tan valiosa información buen trabajo así que les agradece a todos les agradece a ustedes señor Alejandro Aguirre y bueno vamos a pasar con lo que es nuestra querida Fanny Reyes si también tiene algún mensaje por ahí o alguna pregunta para ir cerrando este programa no corazón yo no tengo nada por ahora excelente bueno vamos a empezar a despedirnos empezamos con nuestra querida Maribel González desde México de antemano le agradecemos por todo su tiempo y apoyo así que tiene el micrófono abierto gracias gracias a todos ustedes por compartir esta noche fue muy muy productiva para todos esperemos estar en otro que me inviten a otros programas y bueno un saludo para todos gracias señor Alejandro gracias Fanny Reyes gracias Dana Morales gracias Ana Meléndez un gusto y un placer compartir con ustedes muchísimas gracias Maribel pues el honor es nuestro gracias por su tiempo también y pasamos con lo que es nuestra querida Ana Meléndez claro Dana muchísimas gracias a todos ustedes a todos ustedes que están ahí yo simplemente aportar una frase más para que encuentren su tranquilidad el silencio te ayuda a encontrar la paz que trasciende todo entendimiento para que puedas mantenerte en calma y centrado en medio de todos los desafíos y pruebas de la vida mi nombre es Ana Meléndez empoderando vida mente cuerpo alma y espíritu muchísimas gracias de todo corazón por ser parte de nuestra vida por ser parte de este mundo y ahorita usted está entrando en conciencia así que estamos muy agradecidos con ustedes gracias gracias bendiciones muchísimas gracias Ana Meléndez pues bueno ya saben todos los que nos están sintonizando repito una vez más por favor contáctenos síganos en nuestras redes sociales Facebook YouTube Twitter Instagram LinkedIn y todos en donde aparezcamos como Dana Morales Maribel González o Marigles de su compañía Ana Meléndez o Mujer de Alto Poder y bueno así paso a lo que es Fanny Reyes para que se despida de nosotros Fanny Reyes tiene el micrófono abierto bueno muchísimas gracias Dana señor Alejandro Aguirre gracias por la invitación ha sido un placer a todos ustedes con su sintonía muchísimas gracias 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 Dana te cedo el micrófono muchísimas gracias Fanny bueno les invito una vez más a que mañana hagan su agenda porque mañana tenemos una presentación virtual que se llama la historia de Magda eso va a ser a las 10 de la noche hora de Nueva York pido por favor revisen los horarios dependiendo su país o estado sabemos que es muy variable y los esperamos aquí una vez más ya que debido a nuestro público al parecer vamos a tener reingeniería mental súper extra el próximo sábado así que les invito a que nos den ese like nos sigan una vez más a nuestras redes sociales revisen lo que tenemos a todos y cada uno de nosotros en el contenido de nuestros libros lo que callamos como mujeres imparables suelta tus miedos y comienza a volar el caballero negro que va a venir en una presentación virtual también mujer de alto poder imparables es una vez más con Maribel González y los libros del señor Alejandro antes mencionados en la introducción de este programa por ahí en el link también dejé el nombre de algunos de los autores que estaban pidiendo como el doctor John Bradshaw el doctor Sarno y Alex Miller así que bueno con esos nombres de los autores ustedes pueden encontrarlos en Amazon en internet y pues debido a ellos tienen diferentes autores diferentes obras así que Dios los bendiga les saludo Dana Morales una vez en la conducción de reingeniería mental reprograma tu mente y transforma tu vida quiero que me sigan revisiten mi página www.danaguionmorales.com y nos vemos en la próxima hasta mañana dulces sueños ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!